¿Qué es la esposa de la esposa? ¿Qué es la esposa de la esposa? ¿Qué es la esposa de la esposa? Yo decido ser feliz Muchísimas veces, hermanas y hermanos, gastamos mucha energía en ganar discusiones El que tiene la razón no tiene que gritar La razón tarde o temprano cae por su propio peso La verdad tarde o temprano cae por su propio peso De eso habla el evangelio de este día, Lucas 10 del 1 al 12 Jesús envía a 72 discípulos a predicar Es muy claro la misión que les encomienda, prediquen el evangelio Es decir, eso es lo principal Pero les dice lo siguiente Si les reciben en una casa, que bueno, la paz que ustedes llevan Esa paz quedará en esa casa Pero luego dice, si entran en una ciudad y no lo reciben Salgan por las calles y digan Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies Nos lo sacudimos El Señor nos envía a evangelizar No a pelear El Señor nos envía a nosotros a llevar el evangelio No a ganar discusiones Esto sobre todo, hoy hay que decirlo claramente En las redes sociales, muchos, por querer tener la razón A veces, hieren al otro hermano Se olvidan de la caridad Hay predicadores, lastimosamente, que están más que peleando que evangelizando El Señor nos envía a predicar No a ganar discusiones Si te escuchan, excelente Si no te escuchan, la actitud de Jesús ya nos la ha dejado en el evangelio de este día Sacúdete los pies Es decir, no entres en discusiones No entres en peleas Tú cumple lo que te corresponde Predicar Y como decía San Francisco de Asís Predica en todo momento Y si es necesario, utiliza tus palabras Por eso, no es a ganar discusiones A lo que nos envía Jesús No es a pelear Es a evangelizar Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que tengas un excelente día Soy el Padre San Sonríe, es gratis Música 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 ¡Gracias!